La envidia es como un puñal ¿A quién se lo voy a clavar? Aunque recuerdo que la maldad Siempre se vuelve Palabrería y obsesión Producen muy mala impresión Te comento que insultar No es ninguna novedad Malgasto mi talento Destrozando a los demás Propagando mil mentiras Disfrazando la verdad Estoy perdiendo un tiempo que No voy a recobrar Parece que mi vida No me para más Yo soy la santa inquisición Solo llamo la atención De quien no tiene de qué hablar Destreza aburrida Me parece que es realidad Ya no sé cómo acabar Lo que empecé por alcanzar Un poco de celebridad Malgasto mi talento Destrozando a los demás Propagando mil mentiras Disfrazando la verdad Disfrazando la verdad Estoy perdiendo un tiempo que No voy a recobrar No voy a recobrar Parece que mi vida No va para más Criticar por criticar Criticar por criticar Mataste a mi talento destrozando a los demás Propagando mil mentiras disfrazando la verdad Estoy perdiendo un tiempo que no voy a recobrar Parece que mi vida no va para más ¡Suscríbete al canal!